No son ladrones improvisados, tampoco son nuevos en el negocio del hurto. Sus objetivos son claros. Restaurantes, cafeterías y uno que otro bar del sur de la Ciudad de México. Los integrantes son en su mayoría ex-reclusos reincidentes. Las autoridades ya los conoce, pero poco se ha podido hacer. Es más, nada se ha hecho al respecto porque no los han detenido. Se hace llamar la banda del Van Van, vinculada con al menos 93 atracos en las delegaciones próximamente a alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán. Operan en tan solo seis minutos para despojar a comensales y encargados de los establecimientos de sus pertenencias. Uno de los asaltos ocurrido la noche del 13 de julio de este año fue videograbado por las cámaras de la taquería Xotepingo en Canal de Miramontes, en la colonia Emiliano Zapata, en Coyoacán. La banda del Van Van se caracteriza de acuerdo con los datos de la Procuraduría Capitalina por ser violentos, pues suelen golpear a sus víctimas, aunque no se resistan al atraco y peor les va si no traen nada. Hace poco fue detenida Liliana F., fue captada por las cámaras de la taquería. Se retrasó la investigación debido a que se pensaba que era un hombre. El grupo delictivo de El Van Van, nombrado así porque de esa manera apodan a su líder Alejandro S., dividido en dos luego de que este último fuera asesinado frente a sus hijos afuera de su casa, según por la repartición de los botines. Vaya, en pocas palabras, les ganaba a sus propios compañeros y estos ya no aguantaron la broma. Omar Patiño, Almohadaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!